La porción bíblica para este día está en Jeremías 29.13 Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo que más me sorprende de Dios es que a pesar de que no siempre se manifiesta de manera obvia, tampoco es difícil de encontrar. No sé si te pasa a ti, pero a veces he deseado que Dios se manifieste un poco más. Y cuando lees en las páginas de la Biblia, parecería que se muestra en cada página, comenzando con el mar rojo, haciendo que el sol detuviera su marcha, resucitando los muertos, etc. Pero en la vida diaria del siglo XXI, no siempre vemos esa clase de grandes milagros. Pero no me entiendas mal, porque sí he visto cosas milagrosas. Pero igual hay veces en las que a uno le gustaría que Dios se manifestara más plenamente. ¿Te has puesto a pensar en esto? Ese es el caso, por ejemplo, cuando nos desafía un ateo vehemente. La clase de personas que tienen una cuña para acicatear a los creyentes. Los que siempre están demandando que Dios se manifieste en persona. Y al igual que Goliat, que se burlaba del Dios de Israel en la cara del ejército hebreo, esas personas elevan el puño crispado ante el pueblo de Dios, burlándose del hecho de que ninguno, ninguna de sus oraciones han tenido el poder de convertirlo. Uno de esos errores más graves que cometen y que cometen los ateos es la forma de entender el carácter de Dios. Y se expresan como si Dios tuviera la obligación de defender su existencia. Parecería que creyeran que si Dios existe, no podría resistir la tentación de abrir las nubes y mostrar su rostro. Pero esa clase de pensamiento es erróneo. E ignora por completo la personalidad de Dios que se nos revela en la Biblia. Piensa, por ejemplo, en el pasaje de hoy. Dice que Dios quiere ser encontrado, pero no por cualquiera. Ahora, me buscaréis y me hallaréis, dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nos olvidamos muy rápidamente de que Dios no es una mera entidad, sino que es una persona. No quiere tener con nosotros una relación ficticia o impráctica, sino una relación personal. Y su deseo es tan fuerte, que un miembro de la divinidad ha tomado la forma humana, una forma humana que la retendrá para siempre, para ser el mediador entre Dios y los hombres. Dios no quiere que sepa simplemente que existe, sino que quiere que lo conozca de verdad. Y como nunca fuerza a nadie, y porque está más interesado en tener una relación de padre-hijo y no de esclavo-señor, es que espera que lo consideres. En otras palabras, Dios quiere que tú quieras encontrarlo. Y nadie que haya buscado a Dios con sinceridad se ha visto defraudado. Puede que no suceda de la forma en que tú esperas o en el momento que tú quieras, pero debes entender que estás en relación con una mente infinita. Y puede ser que los métodos o el cronograma de Dios no coincidan con tus expectativas. Pero la promesa es sólida como una roca. Cuando procures a Dios, cuando lo busques de todo corazón, lo encontrarás. Me refiero a buscarlo realmente de todo corazón. Si quieres demostrar la existencia de Dios por motivos egoístas, es posible que no encuentres lo que estás buscando. Pero si lo haces de todo corazón, vas a escuchar su voz. Y puedo darte garantías porque la Biblia las da. Pero hay más, muchas más cosas que suceden cuando buscas a Dios de todo tu corazón y que hacen que buscarlo diariamente sea siempre una mejor manera de vivir.